Una vez que ya quitamos la teja aquí, quitamos la teja por todos lados, quitamos el papel, quitamos los clavos, todo, con el H-O-Water en los vales. Lo empezamos a empapelar y ya se dan un precio de papel. Ahí viene empapelando. ¿Cómo ande güero? Bien, bien. ¿Dónde le vas a quitar? Aquí viene quitando el papel. Ya está listo para ponerle el papel encima. Ya tenemos a Ruben quitando el papel. Míralo. Amarrate ahí güero, para seguirte. A este para dejarlo listo, para que le pongan el vale aquí. Ya nos falta poquito para acabar de quitar el papel negro, el viejo. Muchas compañías no se lo quitan, pero aquí la compañía lo requiere. Quiere que quede de pura madera limpia. vamos por ahí. Ya no. Miramos, mirando a la competencia. Miran también quitando el papel. Estamos aquí en Frisco, Texas, con mucha precaución por la pandemia del COVID-19.